Ha transcribido 3 minutos, último 4 Acá Caicedo solo, bajo el 1, el 2 y el 3 Papá, déjame aquí, tripla Motor de Ecuador, Caicedo, toma un tripla Es el rango Caicedo Se la convierte Aquí con el bote largo le cae recalco Abajo, se levanta, ahí va el canasto Caicedo 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 Caicedo, un gol del equipo de Ecuador Caicedo, protege el balón y anota Adentro, Caicedo, se va arriba Ecuador Calpete ataque de Ecuador Caicedo le está viendo el tripliante Allí recibe, dispara y anota Tenía de solo 4 Bueno, Caicedo, Caicedo Caicedo Tiempo viva con Aguillento Un poco triple, perdón Antes Caicedo, se la ha quitado Ahora desde la mano Ecuador así la falla Porca de Tapia De atrás Acacia laro Porca con su izquierda Porca se queda con Caicedo Con el gol Tercer cuarto Lelísimo Atauri Aquí arriba Caicedo El Parque Miranda de Venezuela Pues al Marza Cortito falla Caicedo Se queda corto En la esquina En la esquina Para tirar el trigo Para Boa Caicedo Lentamente sensible Marcado 3 No puede Caicedo Excelente Recalde Recalde Acelaro Caicedo Acelaro Caicedo Caicedo Levanta Caicedo Para tomar el trigo Caicedo El pase largo Al seguida Fue en medio Con Caicedo Y llegó No Boa Recalde Se lupa Con Cortina Se levantó Caicedo Campo Verde En el tiro Voy a quien pasar Caicedo Caicedo Y suma Caicedo Hace el pick Caicedo Andresores Gancho Y suma Seguro anotadores Del Uruguay Con 6 puntos Y ahí Marcilla De nuevo Se levanta Y 1 3 Y 2 2 2 2 3 Gracias.